Bueno, pues se acabó mañana, es primavera y nosotros aquí con don Manuel Valdés lo interrumpimos. No, 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 al contrario, agradezco mucho la amabilidad que me has, le digo la distinción que me haces de venir aquí al teatro, digo hasta el teatro, porque entonces eso se agradece, pienso yo. ¿Quiere enseñarnos su bata? ¿Ya vieron? Con dedicatoria especial. No, esto me lo regalaron en Toluca, precisamente cuando los malvados le ganaron a América. ¿Y todavía se la pone? No, bueno, me la pongo porque estoy muy cómodo, así, sinceramente, además, aquí cerquita hay una bola de amigos míos barrenderos, entonces, pues también se sienten bien porque yo salgo de repente y los saludo, hola barrendero, dicen hola loco, y entonces les digo hola loco, y me dicen hola barrendero. Manuel, ¿qué hace usted mientras, ahora sí que regresa al escenario? No, pues mientras regreso al escenario me hago loco. ¿Le cuesta trabajo? No, 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 al contrario, muy felices, yo creo que, pienso yo que las personas que, no es que estemos precisamente, que nos hacemos locos, estamos mucho más cómodos que los serios, porque los serios de repente hasta se enojan, yo no entiendo eso, enojarse es una tontería para mi manera de pensar. Y también me imagino que juega con algunos de sus... Ah, claro, aquí está, y extraterrestre. Y eso extraterrestre. A ver, por favor, que tomen ahí de aquel lado eso. Ahorita le damos la vuelta para ver. ¿Qué tantas cosas hay ahí? Oye, no, mi sombrerito de trabajo, para que, por ejemplo, cuando quiero galanear, porque ya sabes, como vengo del Monte Calvario, que me digo en el escenario, tengo mi peluquita, tengo mis máscaras, tengo mis pititos, mis flautas, campanas, bueno, en fin, ya sabes que el repertorio de un loco es infinito. Y además, todavía improvisamos. ¿Este es su hijo? No, exactamente. No, no exactamente. Este me lo regaló Cornelio Reyna, el de Mecaía, no me va a salta. ¿Se lo regaló? Sí, me lo regaló Cornelio. Cornelio es buen amigo mío. Y además me hizo una canción que la tituló Viejo, Triste y Loco. Sí, en serio, tiene una canción que inclusive estuvimos ayer aquí, cuando terminé la función estuvimos aquí charlando pompincito Iglesias, el señor Solares, nuestro director de escena, y a Cornelio Reyna. Entonces nos estuvo cantando sus nuevas canciones y sus viejas canciones, entonces estuvimos mucho muy contentos. Ya sabes tú que el convivio de aquí de los teatros es verdaderamente, pues yo creo maravilloso. ¿Cuál le gusta más de las viejas? ¿De las viejas? Bueno, la verdad es que no lo puedo decir porque se enojaría el novio. No, de las de... ¿No estás hablando de Cornelio Rey ni de las canciones? Ah, bueno, yo pensé que hablábamos de las bailarinas, qué quemada me di, joven. No, 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 pues este Cornelio tiene muy bonitas canciones, tiene muchas y muy bonitas canciones, sinceramente. ¿Qué otra cosa nos puede demostrar, Manuel? Bueno, este, a ver, este, Juanito, un momentito, cierro en un instante, dile que en un instante atendemos, que estamos en una entrevista del señor Carrillo, de don Memo 16-0, 16-0. No, bueno, puede ser, 34-0 también. Tengo mis máscaras, mira, por ejemplo, este es de Cíclope. Tengo mi pistola extraterrestre, de diferentes sonidos, por ejemplo, mira. Otro. Otro. Se me cae bien, ¿verdad? Sí, es verdad. A ver, a ver. Ese parece Colofox. El gran Colofox. Otro que me gusta. No, espérate. Este me gusta mucho. Me acuerdo del mago Michel, me ha dejado. Aquí tenemos también, mira. Este es un Picasso de Picasso. ¿De verdad que sí? Al propósito, saludos para el chavo Abraham Saludowski, que vi que es un bonito reportaje al respecto de Picasso, el gran pintor. Tenemos aquí a la bruja Majuja, la única bruja que estruja. La bruja Majuja, la única bruja que estruja. Uy. La verdad. Aquí tenemos el, el de la, ¿cómo se llama? El monstruo de la laguna. Negra. Bueno, verde o negra, pues como quieras, manito, de todas maneras es un monstruo. Hola, mi monstruo. ¿Qué te parece, guerrilla? Buenas noches, señor Carrillo. Uy, qué barbaridad. Entonces, ya sí tengo cantidad de, de, de instrumentitos y de cosas. Tengo tarjetas de amonestación. Está bien. ¿Qué estás amonestado? Y también, cuidado, que te puedes pulsar. No, eso no me gusta. No, ¿verdad? Aquí tenemos también mi muñeco, el entríloco. Este nunca lo uso. Nunca lo uso, pero sí lo puedo usar. Buenas noches, señoras y señores. Les voy a cantar una canción. No, me divierto mucho. ¿Y nos van a tocar la campana, Manuel? No, bueno, ¿cómo nos van a tocar la campana? Yo te acuerdas de Pipino. No, Manuel. Bueno, pues nos da mucho gusto saber que usted no se aburre mientras se regresa al escenario. Al contrario, me divierto súper duper. Muy, muy, muy a gusto, sinceramente. Gracias a Dios. Y además, acabo de cumplir años. ¿Cuántos? 29 de enero de 1931. A la fecha, 52 años cumpliditos. 52 años y días. Y sigue tan campante. Bueno, gracias a Dios todavía. Cuando menos tengo buena salud. Eso es lo que le doy gracias a Diosito Santo. Yo creo mucho en Dios. Entonces, le doy gracias a Dios tener muy buena salud. Entonces, también otra cosa. Me acaban de entregar un diploma. No, no un diploma, sino un reconocimiento de los críticos de teatro del año pasado. Entonces, la onda de... El mejor actor, no. Actor cómico, así lo que le dicen. El premio Roberto Soto de los críticos teatrales. ¿Peter Pan? Por Peter Pan, sí. Y además vamos a reponerla nuevamente. Dios mediante para fines de marzo. Vamos a empezar en el Teatro de Goyado de Guadalajara. Unos 10 días allá. Después venimos a crear Teatro de la Ciudad. Y vamos a girar un poco con la onda de Peter Pan, porque me gusta mucho esa cosa. ¿Ahora va a ser usted Peter Pan? Vamos a empezar a ensayar. Bueno, los que tengan que ensayar saliendo de aquí. Pero entonces yo no creo que necesite ensayar mucho. Nomás necesito repasar un poco las cosas, porque ya me sé el papel bastante bien. Y me gusta mucho el Capitán Garfio. Piratas en el mar. ¿Por qué, Padre, no nos hace una cara de cocodrilo ya que estamos hablando de Peter Pan? Bueno, con mucho gusto haré una cara de cocodrilo simpático. Me da pena. ¡Cocodrilo simpático! Señor Carrillo, muchísimas gracias por tu atención. Gracias, Manuel. Además, me agrada mucho tu manera tan jovial, tu manera tan bonita y tan fresca con la que hablas con las personas. Y te he espiado por la tele. ¡Salúdame a Memo! Y también a Lourdes Guerrariux, a Juanito Dosal, a todo el elenco, ya sabes, y a la Tucita. Y a la Tucita, hermana. ¡A la Tucita, hermana! Mucho gusto en saludarte y muchas gracias por tu atención. Gracias, Manuel. Buenas noches. Que la pasen bonito. Felicidades. ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! A mi chavaco le gusta el mambro, que sucede el charango, zango, chango, 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 marango. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos podemos volver locos. Cuidado. Gracias.